Se eliminamos la figura del consentimiento, se han aumentado las penas mínimas para todos los que participan en la cadena del delito de trata, de manera tal de que ningún delito sea carcelable, porque la pena mínima es de 4 años, y se crea un consejo federal para articular entre el Estado Nacional y las provincias. Más que aplicar el peso punitivo de la ley sobre el cliente, lo que hay que hacer es hacer un debate cultural y explicar claramente qué es lo que significa consumir sexo pago, y qué es lo que puede estar alentando quien consume sexo pago, alentando una organización criminal del nivel de potencia que tiene, que es la organización de trata. Lo más importante que tiene hoy la ley es que termina con la eximisión de responsabilidad penal por la existencia de consentimiento. Eso era una aberración prácticamente que existiera. Bueno, lo importante es que demos el paso para ir modificando la legislación penal en esta materia. Es una ley importante, le estamos dando a los jueces una ley para ser aplicada con contundencia, pero, y esta es mi opinión y es lo más importante, si la reprobación social a la trata no es contundente, fuerte en los dichos y en los hechos, y si las rémoras del pasado que anidan en nuestros poderes judiciales no se cambian o no son corridas, poco podrá ser esta ley. La ley se venía trabajando, la media sanción del Senado ya estaba. Yo creo que la lucha de Susana Trimarco hizo bien visible el problema, el flagelo de la trata y que el bochornoso fallo del otro día, absolviendo a todos los imputados, pone blanco sobre negro lo que cuanto menos podemos llamar es desidia judicial inadmisible.